Ok, se llama Selamat pagi, Jik Selamat pagi, semoga Bali Scooter Eh, Bali Scooter Bela Scooter Nah, let's go Petua Bela Scooter Club Pagi hari ini akan merayakan kemenangan arah Bali Olang tahun ini Terima kasih telah menonton 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 en el barco el barco del barco ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, pap! ¡Gracias! Stop! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Dari gunung? Dari gunung Dari air ini alami Ya belerang ya Nature Back to nature Back to nature Nature Lover Ah, Jik Ya Mantap 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 ¿Dari gunung en la planta? ¿Dari gunung? En el agua ¿Dari gunung? ¿Dari gunung? ¿Dari gunung? Oh, Maty Ya ¡Suscríbete al canal! ¿Dari gunung? ¿Dari gunung? ¿Dari gunung? ¿Dari gunung? ¿Dari gunung? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Siap, siap. Siap, siap, siap. 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 Siap.